El concurso de lectura en voz alta que lleva el nombre y también enseña a leer en honor al natalicio del general de Carlos Fonseca Amador. Este concurso se realiza por tercer año consecutivo y se trata de que los estudiantes de primer grado que ya a estas alturas del año están ya aprendiendo a leer y escribir, entonces ellos puedan competir representando a su colegio en este concurso de lectura. Cada uno de los colegios, tanto estatales como privados, compiten con un niño y una niña de primer grado, el cual al resultar ganador va a la fase departamental, que también es en este mes de octubre. Y nosotros tenemos la esperanza, al igual que el año pasado, de representar a Chontales como departamento en el concurso de lectura en voz alta a nivel nacional, que es en el mes de noviembre, exactamente el 6, que se conmemora un año más del natalicio del Carlos Fonseca Amador. Queremos destacar la participación de este año que, con respecto a los años anteriores, fue mucho mejor. Están participando 20 colegios y 38 niños en total, porque en algunos no vinieron completas las parejitas. En el caso de los rurales, están compitiendo también 5 niños del área rural, que anteriormente casi solo competían del área urbana. Entonces, aquí tenemos niños de Fertimar, niños de Cajinicuil, niños de Puerto Día, que están también participando y obteniendo muy buenos resultados. La educación estimula, ¿verdad? En este evento no se realiza la premiación, sino en un acto próximo donde se hace el premio exclusivo para los niños. Premios para los niños, no es en este caso para la escuela. Porque lo que se quiere es estimular al niño para que él continúe leyendo, para que él se enamore de la lectura y lleve también eso a su hogar, a su casa. Podemos destacar, y usted observó la gran participación de padres y madres de familia que vienen acompañando a su hijo, se sienten orgullosos al ver a su hijo, a su hija participar y haber logrado este objetivo, que es el de poder leer y escribir ya en este año. Da a nosotros la pauta para conocer qué tanta es la calidad del aprendizaje de la lectura en los niños de primer grado. Y también nosotros podemos hacer la valoración por centro de estudio. Recuerda que aquí vienen los mejores de cada una de las escuelas. Entonces, los resultados que los niños presentan acá nos dan una idea de cómo está el resto de los niños en la escuela. Aunque también nosotros realizamos muestreos de lectura para los niños. Creemos también recalcar en la población la importancia de la lectura. Y es por eso que con los niños se realiza. Y nosotros queremos principalmente participar, que la lectura se vuelva como un atractivo en los niños de primer grado. Y si un niño de primer grado se enamora de la lectura, pues el resto de su carrera estudiantil lo va a continuar haciendo. Un chavalo que lee, un chavalo que investiga. Entonces va a tener mejores resultados.